Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Carly, por si es que aún no me conoces, te invito a suscribirte a este canal, ya que así vas a poder recibir notificaciones activando la campanita de cada vez que subo un nuevo video, van a ver un montón de haul, así que se viene un montón de contenido lindo ahora en vacaciones. Les tengo una buena noticia y es de que Shein, tal como ven en el título del video, ya empezó a hacer envíos otra vez a Perú, así que van a poder aprovechar los descuentazos de mitad de año, que ahorita tienen el 60-70% y llevarse un montón de cositas. Hoy les traigo también un mini haul, así que la primera parte del video va a ser acerca de explicación de cómo comprar desde Perú. Les voy a tratar de mostrar cómo normalmente yo hago el proceso de pago y todo eso. Y también en la otra parte del video va a ser mostrándoles las prenditas que tengo, es un mini haul, la otra semana se viene un haul mucho más grande, con más de 40 prendas. Entonces, bueno, qué emoción, sigamos con el video, no se olviden de seguirme en Instagram, porque ahí estoy mostrándoles un montón de outfits con las prendas que voy adquiriendo. Para que tengan una idea más o menos de cómo usarlas. Chicas, comenzamos buscando Shein por Google y ahí en el mundito del lado derecho van a poner la moneda en dólares, el idioma en español y también la localización en Perú. Lamentablemente la página no cuenta con soles, pero ahí van a ver que Perú ya está habilitado, o sea, envíos sí hay. Y ahorita la página está en súper descuentos, así que es muy bueno que aprovechen ahorita y tal vez se junten con amigas para así poder compartir el envío, que es gratuito, como les digo. Ahí vamos a seleccionar ahorita varias prendas al azar para poder reunir los 50 dólares, que es lo que la página nos pide para tener el envío gratuito. Vamos a poner a realizar la compra, como se dan cuenta ahí con esas prenditas ya tenemos el transporte gratuito. Vamos a darle a pagar, que tenemos un montón de métodos de pago. Ahí estoy tomando mi dirección, pero ustedes van a poder añadir una nueva dirección en caso de que no tengan y nunca hayan comprado por Shein. Van a buscar ahí Perú en caso de que no les salga y van a poner sus datos. En caso de que sean menores de edad, obviamente pongan con autorización todos los datos de sus papis, pero siempre referencias de cómo llegar a su dirección para que así el envío sea mucho más fácil. También busquen el código postal, todo eso por Google. La tarifa mínima de envíos es gratuito y también les recomiendo que paguen ese dólar para tener la garantía del envío en caso de que el paquete se piada o algo y les van a reembolsar la plata. Por Paypal nunca he pagado, chicas, así que no les podría comentar mi experiencia, pero por tarjeta de crédito sí, también con tarjeta de débito y me ha ido súper bien. Si es que estás pagando con una cuenta en soles, el banco hace el tipo de cambio con lo que ellos manejen. Si tienen algún código de descuento, lo aplican y acá en lo que es el último paso para pagar, le va a salir su dirección, donde va a llegar el pedido, ponen todos sus datos de la tarjeta. Es súper seguro, no hay ningún problema, pero no pongan recordar los datos porque obviamente igual hay que hacer que la página no se guarde toda esa información. Ahí está todo el precio total y van a darle a continuar. Amigas, espero que les haya servido un poquito más o menos la guía que les he mostrado de cómo comprar Porsche Inn. No se preocupen que es un lugar bastante seguro, ya voy comprando más de 8 o 9 veces la página y hasta ahora no he tenido ningún problema. Así que ahora voy a mostrarles un poquito las prendas que he ido adquiriendo para que más o menos tengan una idea de qué comprar. Vamos a empezar con este vestido que tengo aquí, que es uno estilo seda, que bueno, igual en la pantalla siempre les voy a ir mostrando cómo queda más o menos. Sí es un material que se arruga bastante, sin embargo creo que con una plancha de vapor, esas que no tienes que literalmente tocar la prenda, puede ayudar bastante. Aparte que esto lo compré más o menos para usar con politos abajo, para que sea más casual. Y también lo puedes usar en las noches porque si es que quieres salir con un par de taquitos. Otro vestido que conseguí fue este de aquí, que seguramente lo van a ver grande debido a que lo estoy estirando así. Es una talla small, igual todas las tallas se las voy a dejar en la cajita de descripción, no se preocupen también los links. Y también les voy a poner la medida más o menos que yo tengo en la descripción para que así se guíen, para ver si es que tenemos más o menos la misma contextura. Este vestido viene con un cierre al lado que favorece bastante porque se ciñe a tu cintura y se forma bastante bonito. También en la parte del pecho no viene con copas, pero sí viene con, no sé si van a poder verlo, pero con unas líneas que más o menos sostienen. También un lacito al medio. Este sí, este vestido transparenta bastante, pero bueno, si algún día, no sé, quieres tomarte fotos o ir a un picnic y usar un short abajo, buenazo, te cubre bastante. Para combinar ese vestido conseguí este cardigan que ya en otro haul les he mostrado uno de color beige. Este acá es blanco y bueno, también transparenta un poquito porque ustedes saben que la piel blanca a veces no es tan buena. Hay que conseguir una que no transparente tanto, pero este me gustó bastante. Lo pedí en una talla S, antes lo le pedí en un extra small y creo que era muy chiquito. Este acá sí me gusta bastante, es muy fácil de combinar, chicas, este tipo de cardigans. Lo puedes usar con un montón de tops abajo y amarrártelo o usarlo sueltito, con vestidos, con un montón de cositas, entonces me encanta. Continuando con un último vestido, es este negro súper básico que necesitaba creo que desde hace mucho tiempo. Nunca me atreví a comprarlo porque en Perú yo no sé mucho de usar vestidos, pero ahorita aprovechando que estoy por acá, por las Europas, y aprovechando que es verano, obviamente siento que era necesario. Es un vestido bastante básico, no transparenta tanto, pero igual hay que ser precavidos y siempre usar un short. Tiene este como escote en la pierna, ¿cómo se dice? Abertura. Para combinar este vestido negro conseguí esta camisita de mesh, que se ve súper rara ahorita, pero cuando lo vean puesto, a mí me gusta. Tiene ese estilo como ochentero, noventero, que estaba muy de moda las transparencias en esa época y siento que queda súper lindo, con vestidos negros, con, no sé, como si me gustas, un biddy negro también. Se ve bastante elegante para una salidita. Otra cosita también fue esta falda short blanquita que me encantó. La mea atrás, sí, transparenta. Es más, tuve que cortarle también la etiqueta de la talla porque si no se veía ahí una cosa negra. Van a poder ver acá bastante que transparenta, así que si quieres usar esto, usar la ropa interior adecuada. Cuando la subí en Instagram, por ejemplo, este pollito de acá, un último video también lo uso usando este, a varios de ustedes les encantó, ya que es un color con tonos pasteles, bastante bonito, fuera de lo común. Y lo importante es de que el material es bastante gruesito, así que para verano, que yo lo he usado aquí cuando salí a comprar, no se los recomiendo, pero sí para tal vez otoño, primavera, cuando corre aún un poquito de viento, ya que sí, sí te hace transpirar un poquito. Entonces, me encanta, me encanta, el material es súper bueno. Fuera de lo común, como les digo, porque normalmente los polos de arcoiris son bastante fuertes, entonces este acá me encantó, súper, súper lindo. Y también un top que seguramente se lo han visto a varias chicas ya por aquí en YouTube, es este de aquí, que lo conseguí en talla M, ya que normalmente siempre para agotándose las tallas. Igual yo les recomiendo siempre pedir una tallita más, para que se sientan mucho más cómodas. Eso también me olvidé decirles, porque, por ejemplo, cuando me pido extra small, antes, cuando me pedía extra small, me quedaba justo, muy entallado, porque también era más deleada, pero ahora que he aumentado de peso y también que me doy cuenta que a veces menos es más, es mejor como que tal vez que las frentas te queden un poquito más solgadas, más sueltas. Frente también del gusto de cada uno. A mí este M me encantó, las mangas súper larguitas, muy cómodo para usar con bunzo, para usar con short. También, como les digo, acá estamos en verano, entonces aproveché de pedirme dos ropas de baño que estaban en descuento. Uno de ellas no la tengo ahorita acá en la mano, así que les voy igual a insertar la foto después, pero sí tengo uno, que es este de aquí. Es un enterizo con copas, acá ven que tienen las copitas. Tiene un cinturón al medio que me encanta, se ve de verdad una ropa de baño que podrías conseguir en las mejores boutiques de ropas de baño, en valga de redundancia. Es muy, muy buena la calidad, no transparenta el blanco y bueno, y como viene con copas, mucho mejor. Te da bastante soporte. Bien, chicas, ahora les quiero mostrar dos pares de zapatos, que bueno, en realidad son taquitos, que me estoy arriesgando recién a usar. Yo normalmente uso siempre zapatillas, sandalias planas, entonces les voy a enseñar. Una de ellas es estas sandalias blancas, que si es que me sigues en Instagram, vas a poder saber qué las estoy vendiendo. Y las estoy vendiendo porque, lamentablemente, pedí la talla equivocada. Esta es una talla 36, pero da más para un 36 y medio o un pie que tenga el empedine gruesito, porque a mí se me resbala, o sea, no sé cómo decirlo, pero se me resbala. Si es que quieres estas sandalias, si eres una 36 con pie gruesito o 36 y medio de pies llegados, no sé cómo explicarlo, escríbeme por Instagram. Tengo también una página de Closet Sale, que les voy a dejar por aquí o por acá, no sé. Closet Sale Carly. Ahí tengo fotos también de yo probándome las sandalias. Si quieres más detalles, también escríbeme. Podemos llegar a un acuerdo. Yo ahorita las tengo acá en Bélgica, pero cuando llegue a Perú, obviamente van a ser tuyas, están súper bien cuidadas. Si las quieres, ya sabes, escríbeme por Instagram. Y el otro par de sandalias, tacos, zapatos, son estos de aquí, que estos sí me encantan porque me quedaron muy bien. Es un distinto material, 36, como les digo. Sí me queda justo el pie y ustedes saben que a veces los taquitos cansan, pero con este no, me siento bastante cómoda porque es un taco grueso. Entonces sí, me encantó y aparte que no tenía unos tacos en tono nude y siento que son bastante versátiles. Está bien por si es que quieres combinarlo con un montón de colores. Para ir terminando el video, chicas, les tengo tres carteras para mostrarles. Y en primer lugar son estas dos. Este es un tono blanquito. La cartera blanca me encanta, siento que es súper versátil. Imagínense ahorita usándolo con este outfit que tengo ahorita, perfecto, súper veraniego, muy primaveral. A mí me encanta, ¿verdad? Y también esta carterita marrón, que en este caso tiene los detalles plateados. También me encanta, incluso con lo que tengo ahorita también. Por eso siento que los colores básicos de carteras que deberían tener son blanco, marrón, negro y también una cartera beige, que ahorita se los voy a mostrar. Que siento que son muy versátiles para usar con todas las cositas que ustedes se imaginan. Entonces, esa es la idea. Como les decía, chicas, una tercera cartera que tengo es esta en tono beige. Esta la puedes usar de dos formas. Viene con el asa larga para que lo uses de una manera más fácil, así colgando o tal vez también cruzada, por si es que quieres algo más práctico. Y también la puedes usar así, como súper chiquitita, bien pegadita al cuerpo. Tengo un video en Instagram, que seguramente se los voy a sentar por aquí, para que más o menos se guíen cómo usé esta carterita con un par de outfits. Pero sí, esta de acá me encanta. Chicas, ya llegamos al final del video, pero me olvidé mostrarles este set de anillos que me pedí de Shein. Vienen como 12 o 13 anillos, que siento que son súper prácticos, por si los quieres usar en tus manitos. Vienen en distintas tallas, entonces así puedes como que ir jugando con tus deditos para ver en cuál le queda mejor. Bueno chicas, ese fue el final del video. Espero que de verdad les haya gustado, que se hayan entretenido viendo las prenditas, que se hayan animado a conseguir algunas de ellas. Y también de que les haya servido la guía de cómo comprar por Shein a través de Perú, bueno desde Perú mejor dicho. La forma de comprar en todo el mundo es la misma, es la misma seguridad mejor dicho. No se preocupen chicas que Shein de verdad se les aseguro que es una página muy buena, muy confiable y yo llevo comprando un montón de tiempo. Y todas las compritas han sido con mi dinero, así que créanme que de verdad me gusta, disfruto las prendas, disfruto usar esta ropita en tendencia. Entonces, sí, cualquier dudita que ustedes tengan, inscríbanme por mensaje directo en mi Instagram, que recuerden que ahí les puedo responder en cualquier momento. Y sí, no se preocupen, yo siempre estoy acá para apoyarlas, para ayudarlas con cualquier pregunta que tengan. Y sí, espero verlas en un próximo video, ya se viene un haul mucho más grande como le digo a Shein, que estoy esperando un paquete que me llegue. Y también un haul de Zara Bershka para que más o menos vean cómo están los precios, los descuentos por aquí en Europa, para que se den una idea de lo que va a llegar a Perú la siguiente temporada. Entonces, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por quedarnos hasta el final y nos vemos en una próxima.